Para comenzar atrás con TICAR lo primero que tienes que hacer es logarte como usuario con el nombre de usuario y la contraseña que te ha dado el servicio de informática del hospital. Esta es la pantalla de inicio en TICARES, tienes algunos botones especiales como son por ejemplo en la esquina superior derecha de la pantalla que existe un botón de ayuda, un botón para bloquear la sesión y un botón de cerrar sesión. Tiene tres pestañas principales que son gestión de pacientes, gestión clínica y sistemas departamentales donde se encuentran en cada una de ellas diferentes módulos. Por ejemplo en gestión de pacientes tenemos urgencias, gestión de quirófano, consultas externas, gestión clínica, está la estación clínica y la estación de enfermería y en sistemas departamentales lo encontramos con rehabilitación, farmacia y servicio intermedio. Como puedes tener varios módulos y en diferentes pestañas en la parte superior derecha te encuentras una barra con tus accesos directos, lo único que tienes que hacer es arrastrarlos hacia ellas. Ya tenemos urgencias por ejemplo y si queremos también tener la gestión de plantas en enfermería, la arrastramos también. La configuración de Anticare es por usuario, tu configuración solo es tuya y no la afecta a nadie más. Luego tenemos en la parte inferior de la pantalla una barra donde aparece el usuario que está logado y haciendo clic en ella tenemos acceso a los datos principales del usuario que está dialogado y si tuviéramos más de un rol aparecería aquí. Podemos tener varios roles, podemos tener el rol de enfermero de urgencia, enfermero de planta, etc. En todas las pantallas de Ticare la barra superior derecha se puede bloquear haciendo doble clic en ella. Para entrar en cualquier módulo tenemos que hacer doble clic tanto en el botón del módulo como en la parte derecha en los accesos directos. Bueno, ya nos encontramos dentro de la estación de enfermería. ¡Gracias! ¡Gracias!